¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Más que eso! ¡Firmete! ¡No te muevas! ¡Ey! ¡Suscríbete! Espera un ratito ¡Firmete todo eso! ¡Ahorita va a salir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Firmete! ¡Firmete! ¡Firme! Quédate va a salir ¡Para acá va a salir! ¡Aca está! ¡Ya queda! ¡Ven...! ¡Playerla por detrás! ¡Está acá está abajo! ¡Muy déme la mano! ¡Ven! ¡Azcajada! ¡Ves usted! Mira, mira Mira, agarralo, huevon Se perdió Yo la agarro, la agarro, la agarro Yo también la perdí No, yo también la perdí ¿Dónde está? ¡Hey! Ay Puta, lo perdió Si, no te muevas, ¿ya? Ya Acá hay una cachirla, ¿no?